Como una segunda opción de trabajo, el señor Francisco acude a las sedes donde se entregan los paquetes de enseres para ofertar el servicio de mudanza. El costo de flete va de 250 a 300 pesos a zonas cercanas del punto de partida. Asegura que evita abusar de la economía de los ciudadanos beneficiados. Todos estamos en lo mismo, buscando la vida. Así que es por eso que digo, 250 es justo, ¿no? Además, ayuda a cargar cada mueble de los clientes que eligen realizar la mudanza. Al día, realiza de dos a tres viajes. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.